Hola que tal, yo soy Pedro Vegas y te recuerdo que andamos haciendo todas estas misiones desde mi página de Twitch, ahí es donde andamos completando las campañas, donde estamos sacando todos los trucos y glitches, y si quieres enterarte de cualquier cosa antes de que lo suba a YouTube puedes ir por allá, andamos a partir de las 3 de la tarde, y pues nada, ya sabes que tu apoyo se agradece. Ahora si, estamos en la segunda misión de la campaña Halo Infinite en legendario con todas las calaveras, y como puedes ver yo me estoy yendo, ignorando a los enemigos, aprovechando que tenemos el gancho infinito. Y ahora, yo no mejoro el gancho en los siguientes niveles, mejor dicho, no mejoro otra cosa que no sea el gancho, el gancho es lo único que me importa, y eso porque vamos a utilizar el Ground Pound para uno que otro nivel para atravesar los pisos, pero por ahora simplemente vamos a venir usando el gancho infinito para avanzar. Como puedes ver yo me mate a esos Grunts, esos Grunts, bueno no los mate, los agarre a golpes, eso es para que recupere escudos. Te recomiendo agarrarlos a golpes esos dos para atraer escudos en esta sección, y si recuerdas el Speed Run, si has visto el Speed Run, aquí agarramos una bobina de fusión, y salimos volando para llegar al puente de luz que está aquí arriba, pero como traemos el gancho infinito simplemente podemos usar el gancho como modo Spider-Man para llegar hasta acá arriba, bastante, bastante sencillo, como puedes ver avanzamos toda esta sección sin ningún problema. Y ahora, en esta parte cuando se abre la puerta vamos a ignorar a todos los enemigos, aquí hice un slide después de usar el gancho, simplemente corro, brinco, tiro el gancho, y cuando voy a chocar con el piso me agacho, y me da una gran velocidad mientras me barro, y entonces así puedo pasar por estas secciones. Como puedes ver lo hice de nuevo en esta parte, y aquí lo estoy haciendo otra vez, y ya pasamos todos los enemigos, pasamos el puente y llegamos a esta cinemática. Ahora, voy a empezar a meterle edición a esto porque hay muchos autoscrollers y elevadores innecesarios en este juego, entonces uno de esos es este elevador, así que simplemente vamos a darle aquí una transición y llegamos al final, son como dos minutos más o menos lo que dura eso, entonces sí sería bastante aburrido, e incluso si lo pongo a velocidad como por cuatro sería bastante aburrido verlo. Entonces vamos a seguir por aquí, vamos a ignorar a los enemigos, si te hace falta escudo puedes llegar y golpear al jackal que está ahí, si no lo necesitas no pasa nada, ven por acá, y aquí intenté lanzar el gancho para llegar hasta la torre, pero como vi que no llegaba me giré e inmediatamente ya brinqué, y ahora sí llegamos hacia lo que es este activador, y pues nada, vamos a seguir con el nivel de manera normal. Lo chido por cierto es que ahorita ya andamos al 100, ya no nos quedan secuelas, ya andamos todos frescos, y ya se vienen los videos ahora sí de la campaña enlazo, ya los voy a subir más seguido, planeo subir al menos 5 videos a la semana, esta semana serían 4, para acabar igual rápido todas las misiones, igual si uno que otro vamos a acabarlo antes, pues subimos 2 por día. Entonces presta atención en esto, aquí yo no activé para nada lo que son los spawns de los enemigos, simplemente con el gancho fui brincando por el vacío utilizando los pilares, vi en modo Spider-Man y llegamos, cruzamos todo este lado sin ningún problema, y ahora presta atención, a este Grunt que carga armas lo vamos a matar a golpes, esto es para recuperar los escudos, y aparte vamos a sacar el Skiver de este vato, si te das cuenta yo lo que hice fue disparar a la pared para saber que arma traía, y ahora que ya sabía que traía la Rocket, simplemente lo que voy a hacer es tirar la Rocket y voy a venir con Skiver y rifle de batalla, si recuerdas ese es el set de armas que traemos desde la misión pasada, y con este BR lo vamos a llevar hasta el final, porque honestamente no necesitamos otra cosa, vamos a venir por aquí sin ningún problema, y en esta parte vamos a encontrar a lo que es un Spartan tumbado, bueno un Spartan muerto, y lo vamos a analizar y ya sabes todo ese rollo, estamos muy cerca del final, pero a la vez vamos a tardarnos un poco, porque aquí si hay que matar a todos los enemigos, no lo podemos brincar, así que hay que tener ahí optimizado un poco el combate, y como puedes ver, este Grunt yo lo mato a golpes, para recuperar cualquier escudo que haga falta, y en cuanto lo mato me doy la vuelta, y ahora si se abre esta puerta y no entro al cuarto, desde lejos voy a intentar matar a todos los Grunts que pueda, utilizando el rifle de batalla, hay Jackals a los dos costados, tanto a la izquierda como a la derecha, y después sigo matando Grunts, esta parte es de mucha paciencia, andar jugando muy tranquilo, si quieres usar el Skewer adelante, pero yo prefiero usar el rifle de batalla, y aquí en este punto cuando vi que quedaban pocos enemigos, pude avanzar, este Jackal siempre va a aparecer, entonces muy al pendiente de este Jackal, y como puedes ver, ahí está el otro francotirador, y en cuanto yo empiezo a avanzar, los enemigos me van a empezar a perseguir, entonces poco a poco yo estoy avanzando, como puedes ver, ese Grunt me quitó escudos, entonces tengo que buscar con quien recuperarlos, y aquí hay dos Grunts siempre del lado derecho, entonces queda uno, lo agarro a golpes, esta es la mejor manera de recuperar escudos, lanza el gancho, dale el golpe y retrocede, si quieres seguirlo agarrando a golpes está bien, pero recuerda que ya los enemigos en este juego, todos te agarran a golpes, entonces lo que yo recomiendo es gancho, golpe, retrocedo y empiezo a matar, esa es la manera de recuperar escudos, y matar enemigos, lo que yo te recomiendo en este punto, es antes de ir por la pila, esta para poder abrir la puerta, y llamar al ascensor, te recomiendo que mates, a todos los enemigos de esta parte, para que no haya problemas, y te recuerdo que tenemos granadas infinitas, aquí yo me decidí a usarlas, y entonces simplemente empezamos a granedar, vi que venían más grunts, de nueva cuenta, gancho y golpe para matarlos, y ya, después de que logras matar a todos, ya podemos venir por la pila, te recuerdo que puedes utilizar esta batería, desde antes, no es necesario que mates a todos los enemigos, pero yo decidí limpiar bien toda esta zona, para evitar cualquier problema, y bueno, te recuerdo que estoy hablando sin parar, así que necesitaba tomar agua, pero bueno, estamos ya, traemos la pila, vamos a la siguiente sección, y viene la batalla con demonios, así que ojito aquí, te voy a enseñar el método que yo utilizo, de hecho puedes spamearle granadas, y creo que funcionaría, pero es más fácil hacer esto, luego luego en cuanto salimos de ella, vamos a agarrar esa bobina, lanzarle a esos jackals, y empezar a lanzar granadas como locos al elevador, cuando ya hayamos lanzado unas 6, 7 granadas, vamos a ahora si pelear con demonios, y vamos a esperar a que nos haga un ataque en específico, ese es en el que tira el jetpack, y te va a dar como el ground pound, justo en ese momento, lo que vas a hacer es utilizar el skewer, y eso va a interrumpir la animación, se va a buggear, va a golpear el aire, y entonces lo vas a atrapar con tu cabeza, entonces ahora lo que hay que hacer, es simplemente agarrar a madrazos, al demonios, como puedes ver el vato, se queda completamente inutilizado, con este truco, y aquí yo tuve un problema, que fue que salió volando, y entonces perdí esa posición, pero luego luego le empecé a lanzar granadas, y lo curioso es que si le pegas una granada de plasma, mi compa va a salir volando, y entonces podemos otra vez aplicar la misma, y simplemente agarrarlo a golpes, hasta que se muera, y bueno como puedes ver, bastante sencillo, tranquilo esta pelea, con este truco de agarrarlo, como de pelota de voleibol, ya nada más falta llamar el elevador, y con eso habremos terminado la segunda misión, entonces espero que te haya servido, espero que la acabes rápido, que se te facilite, ya sabes que yo soy pedrogas, muchas gracias por ver, y pues nada, nos veremos en la próxima.